Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, Nicolás, Judith, Alfonso y todos ustedes que están degustando de este programa Acceso Sin Límite. Rawil Multiplaza, ubicado en la calle Antonio de la Maza, esquina Doctor Guerrero, les presenta las pinceladas deportivas Rawil Multiplaza, apoyando las actividades artísticas, culturales y deportivas de nuestra provincia Espaillat. Y vamos a hablar de fútbol. Recientemente finalizó el torneo número 25, 25 años ininterrumpidos de los Juegos Deportivos Padre Vicente. El fútbol de niños hace su historia y no bien terminamos con Valverde Mao, campeones de esta edición, celebrando la boda de oro, que ya tenemos que invitarle a ustedes para este domingo a las 3 de la tarde nos acompañan en el Play Don Bosco. Viene Salcedo con su equipo superior a enfrentar el equipo superior de Moca en el torneo nacional organizado por la Federación Dominicana de Fútbol. Hay una especialidad en este torneo. Los jugadores que firmaron, aunque no hayan jugado ni un minuto en la liga profesional pasada, no pueden jugar. De manera que Moca tiene un equipo sumamente joven, combinado con algunos que no calificaron para la liga profesional. Reiteramos la invitación. Fútbol del bueno, Salcedo viene a Moca y nosotros el domingo siguiente iremos a Salcedo. El sistema es eliminación simple. Usted perdió, usted sale, pero a dos vueltas. Así que ya lo saben, este domingo a las 3 de la tarde en el oratorio Don Bosco de Moca. Les esperamos totalmente gratis la entrada. Boxeo. La Federación Dominicana de Boxeo tiene programada la primera liga quisquina de boxeo superior. Y Moca necesariamente tenía que estar presente. Este viernes, mañana a las 7 de la noche, comienza ese evento y Moca será donde se oficializará la inauguración. De manera que a toda la colectividad de acá, de la provincia de Espaillat, les invitamos para que nos acompañen en este gran evento. La Liga Quisquina de Boxeo. Andrés Ramos y la asociación están invitando, al igual que Fenelón Michel, que ha estado trabajando con ellos en lo que es la promoción de este evento. En la cancha municipal, 75 pesos por persona, entendemos que es justo que vayamos a apoyar a nuestros boxeadores. 15 peleas, mañana, viernes, en la cancha municipal, comenzando a las 7 de la noche. Y lo que ustedes están esperando y que yo quiero hablar, el baloncesto superior con refuerzo de Moca. Ayer, un triunfo muy merecido del club José Horacio Rodríguez. Usted puede tener la percepción que yo tengo, la percepción que yo tengo, o no tenerla. Yo creo que la calidad brilló por su ausencia en este torneo. Sin embargo, José Horacio Rodríguez hizo todo lo que había que hacer. Comenzaron a trabajar con su material nativo. En febrero, confiaban que este era su año. Y así fue. Contrataron los dos mejores refuerzos que se podía traer este año a este país. Juntos, sobre todo, a Moca. Esos dos extranjeros, Terry y Glenn, marcaron la gran diferencia. Y por eso, ese 4-0 desarticula cualquier comentario en contra de José Horacio Rodríguez que se pueda hacer. Reitero, le pregunté en la conferencia de prensa a Javier Quesada, joven brillante. Le pregunté, ¿es verdad que tú, Carlos Alberto y Chememos, van a trabajar juntos en una gerencia colegiada? Me dijo, sí, señor Nelson Peña. Le dije, van a ganar muchos juegos. Nunca pensé que podían ser campeones. Esa es la verdad. Ese trabajo colegiado, esa unidad que mostró, ese compromiso de traer dos refuerzos para no cambiarlos jamás. Y uno de los mejores entrenadores que ha pisado, el tabloncillo de Moca, Memín. Nosotros en la cancha lo trajimos una vez. Porque es bueno. Eso le dio estabilidad. Ahora, ¿cómo gana José Horacio Rodríguez? Con un papá que pertenece al Don Bosco, con un pití que pertenece a la cancha y van a retornar a sus equipos. Y ya el caso de él y Morillo pertenece realmente a José Horacio Rodríguez. Pero llegó hace cuatro años vía San Sebastián. Que de manera San Sebastián debe también darse su pellizquito y su cosa. Porque es parte de ese triunfo realmente. De manera que esa celebración que ustedes ven ahí. Lo que ocurrió en la noche. Lo que va a ocurrir en el desfile. Bien merecido por el José Horacio Rodríguez. Y felicito a Rafaelín Faña. A Rafael Muñoz que creyeron en ese equipo y siempre estuvieron ahí presentes. Trabajando en cuerpo y alma, confiando, con fe sobre todo. Cuando hablaba con estos muchachos me decían, Nelson Peña este es el año. Y hasta yo en ocasiones llegué a creerle. A Matías Torres también hay que saludarlo. Porque ha luchado mucho. Perdió el cabello. Ahí. Y estuvo a punto de perder el matrimonio también. Trabajando en beneficio del balonceto de ahí. Yo dije, ya terminó el torneo. Se acabaron las vainas. Ya yo no voy a echarle cosas a nadie. A veces digo cosas que no las siento. Pero es echando un pleitecito. Porque hay que hacerlo. Ya no. Ya estamos en la seriedad. José Horacio Rodríguez. Con Chememo. Con Javier. Con Carlos Alberto. Con Rafaelín. Con Joel. Y los jugadores, sobre todo, que se entregaron. Merecen el triunfo. Que le apoyaron. El Estado le apoyó. Que le apoyaron los empresarios más que a los otros. Señora, eso se da siempre. El que tiene más saliva. Come más hojadra. ¿Qué es lo que tienen que hacer los equipos? Comenzar desde ahora. Trabajar. Pensar que el torneo del próximo año. Es una realidad. Bien merecido. Felo. En el barrio. En el barrio obrero. José Horacio Rodríguez. Por ti, también, mi felicitación y alegría. Porque tú has sufrido mucho en la dirección de ese equipo. Todos ustedes, el pueblo abajo, tiene que celebrar el triunfo. Independientemente de los errores que comete Azovay. De los errores que comete el comité organizador. De las cosas que yo no estoy de acuerdo. Por eso soy yo. Esa es mi realidad. Mi verdad. No es la de ustedes. Ustedes, sigan hacia adelante. Que ese es el deporte realmente. Y mil felicidades al José Horacio Rodríguez. A buena hora. En buen tiempo. Y realmente trabajaron para ser unos verdaderos campeones. Que coronaron ese triunfo. Y vuelvo a decir. Desarticularon cualquier opinión contraria. Cualquier cosa que se pueda manifestar. Con ese 4-0. A la cancha. Que no es un maíz. No es fácil. De manera que sigan adelante. Y comiencen a trabajar desde ya. José Horacio Rodríguez. Y los tres equipos restantes. Porque el año próximo habrá torneo número 23. A Azovay. Que asuma compromisos con los clubes. Que haga ese seminario. Donde se hable de las. De las. Ventajas. De las debilidades y fortalezas. Del torneo superior. De baloncesto. Pero que le haga una propuesta a los clubes. Donde Azovay aporte. 300 mil pesos. De lo que le sobró. Que fueron. De 700 mil pesos. Y que cada club. Aporte 30 mil. Y con ese dinero. Pague un buen entrenador. Que venga a Moca. Diario. A trabajar. Tres o cuatro días. Tres jugadores. Tres jugadores. Tres jugadores titulares. De cada club. Con esos 12. El año próximo. Los clubes. No tendrán que invertir. Tanto en los refuerzos. Porque. A mayor calidad. Del material nativo. Menos calidad. Necesitamos. De los refuerzos. Y eso no daña el torneo. Rawil Multiplaza. Les presentó. Las pinceladas deportivas. El fútbol. Y nosotros personal. Felicitamos. A los Horacio Rodríguez. Fueron unos grandes campeones. Y los otros tres equipos. Pues que sigan para adelante. Y que se preparen. Para que el próximo año. Le quiten la corona. A los Horacio Rodríguez. Gracias.